¡Esa! ¡Siempre adelante con ESA! ESA promueve el uso de las energías más limpias amigables con el medio ambiente. Por eso inició un proyecto sobre movilidad eléctrica, contribuyendo con el desarrollo sostenible de las ciudades. Para esta iniciativa, la electrificadora adquirió un vehículo eléctrico que está recorriendo las calles de Bucaramanga. Al ver el carro, uno de nuestros usuarios se pregunta, ¿Esa vende vehículos eléctricos? Aprovechamos esta ocasión para saludarlos, para agradecerles por plantear todas sus inquietudes en nuestras redes sociales. Para nosotros lo más importante es prestar el mejor servicio a nuestros clientes y usuarios y aquí estamos para contestar sus preguntas. Estamos desarrollando un proyecto muy interesante e importante para nosotros, que es el proyecto de movilidad eléctrica. Esa finalmente no vende vehículos eléctricos. Nuestro ejercicio aquí es ser promotor de este ecosistema que permita una mejor transición hacia el uso de esta tecnología y pues claramente encargarnos de toda la adecuación del sistema eléctrico para que cada uno de ustedes pueda hacer uso con tranquilidad y con confianza de sus vehículos eléctricos en un futuro. Gracias a estas iniciativas, la Electrificadora de Santander obtuvo un 90% en el Indicador de Gestión Ambiental Empresarial, IGAY, evidenciando el compromiso y la responsabilidad con la mitigación de los impactos que genera la prestación del servicio de energía. Recuerde seguirnos en Facebook y Twitter como ESA Grupo EPM y escribir todas sus dudas e inquietudes utilizando el numeral, esa es la respuesta.